Bueno, entonces yo creo que podemos comenzar. Sí, empecemos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas acá en el auditorio, allá en sus casas. Les voy a pedir el favor de que pongamos en silencio los micrófonos, allá sobre todo los que están desde casa. Me parece buena idea. Camilo prendió su cámara. Los que quieran prender su cámara también pueden hacerlo para que los veamos. Les demos un saludo desde acá de la universidad. Y también les enviamos un saludo a las personas que van a estar viendo esta charla en diferido. Resulta que cuando la programamos no teníamos en mente el partido de Colombia-Paraguay. Sabemos que perdimos audiencia por el partido, pero vamos a tratar de reenviarles esta grabación a aquellos que no pudieron ver. conectarse esta noche con nosotros o acompañarnos acá en el auditorio. Comienzo por presentarme. Yo soy Estebano Joseba. Yo soy profesor del área de Derecho Público y decano de la Escuela de Derecho. Decano desde el primero de junio de este año, pero profesor de esta escuela desde hace 15. Trabajo en Edafit desde enero de 2006. Este es mi año número 15 en la universidad. Y me acompaña la jefa del programa y profesora del área de Derecho Penal y doctora en Derecho Penal, la profesora Susana Escobar Vélez, quien desde el mes de julio es la nueva jefa del programa. Pero Susana además es egresada del programa de Derecho en Edafit. Buenas noches, Susana. ¿Cómo estás? Hola Esteban y buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo por ahí por Teams y a Héctor y a Sara que nos están acompañando acá en el auditorio. Entonces yo me sumo a esa bienvenida y para los que luego nos verán en diferido que seguro serán muchas personas. Como les decía Esteban, pues soy Susana Escobar. Soy profesora del área de Derecho Penal de la universidad, egresada de esta universidad, tanto de mi pregrado como uno de mis posgrados, la especialización en Derecho Penal. Egresé en 2000, en Iración de Cuentas, soy de la segunda promoción de la Escuela de Derecho, entonces la verdad que creo que puedo hablar mucho desde el conocimiento como estudiante, como egresada, luego como estudiante de posgrado, como egresada de la especialización. Luego me fui a hacer mi doctorado y regresé en 2015 y me vinculé a la Escuela de Derecho como profesora en el área de Penal. Coordiné los posgrados en Penal, la especialización y la maestría en Derecho Penal por seis años y desde julio soy la jefe de carrera. Bueno, yo creo que como estamos con buena distancia, voy a proponerte que nos quitemos el tapabocas para que nos vean allá al otro lado de la calle. Estamos a buena distancia también de los… Estamos a muy buena distancia, solo pues por esta conversación. Lo autorizó el decano, ¿no? Gracias, Sus. Esto en realidad que quisimos hacer hoy es un experimento porque tenemos pocas oportunidades de encontrarnos con nuestros futuros estudiantes, con los padres de familia que todavía acompañan a nuestros estudiantes en esta transición, entonces quisimos tener como esta conversación y la conversación está especialmente dirigida a quienes ya tomaron la decisión de estudiar Derecho en Eafit como a los que lo estén considerando, estudiantes de décimo, once, que estén pensando en estudiar Derecho y todavía no hayan tomado una decisión sobre la universidad y que de pronto se animen, después de esta charla, de escucharnos a Susana y a mí a estudiar Derecho acá en la universidad. Vamos a conversar un rato, Susana y yo, pero también vamos luego a permitir preguntas del auditorio o de las personas que se conectan remotamente. ¿Les parece? Súper. Listo. Entonces yo creo que la primera pregunta que tengo para Susana, Susana en estos días estaba desempolvando las páginas de un diario de su infancia y su adolescencia. Susana además es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y estaba desempolvando las páginas de su diario y llegó a la página en la que decía voy a estudiar Derecho en Eafit. Yo me muero de ganas por estudiar Derecho en esa universidad. Entonces yo le quiero preguntar a Susana qué motivó su elección en su momento, hace ya algunos años, no vamos a decir cuántos, de estudiar Derecho en Eafit. Susi. Podemos decir cuántos. Sí, eso fue en el 99 que yo estaba en 11 para empezar a estudiar en el 2000. Yo empecé mi carrera en el 2000. Sí, estaba desempolvando esos diarios y para mí además fue como muy bonito volverme a encontrar con ese momento porque yo creo que es un momento muy trascendental en la vida. Porque uno de alguna manera está eligiendo también su proyecto de vida cuando está eligiendo una carrera. Yo tenía muy claro que quería estudiar en Eafit por varios motivos. Pues en primer lugar me llamaba mucho la atención Esteban el hecho de que hubiera un semestre de práctica. Eso me parecía un diferencial, me gustaba, yo quería ese semestre de práctica además exclusivo, obligatorio, me parecía pues un plus frente a otras facultades. Eso me llamó mucho la atención. Cuando vine a la experiencia de Eafit me acuerdo que me encontré pues como con varios profesores, luego fueron mis profesores y me llamó mucho la atención porque un profesor de ellos me dijo vea, estudiar de derecho en Eafit no es aprenderse un código de memoria porque a usted le derogan el código, se lo reforman y a usted no le pueden derogar el conocimiento. Entonces usted va a tener una formación muy sólida en las teorías generales, vamos como en esa formación jurídica básica para después poderse desempeñar en cualquier área, enfrentarse a cualquier código, enfrentarse en España al código penal español y poderlo entender y poderlo interpretar, poderlo aplicar. Entonces eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque también era como ese miedo de ahí será que estudiar derechos es aprenderse todo un código de memoria que estaba mucho como en el imaginario colectivo esa idea. Entonces eso también me llamó mucho la atención y ese énfasis como en las teorías generales del derecho, en esa formación sólida, en interpretación, en argumentación. Eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que obviamente me llamó la atención y que también diferencial era las materias de matemáticas y de economía. Me daba un poquito de susto, pues porque a mí me encantaban las humanidades, entonces pues me iba bien en matemáticas, pero tampoco pues es que yo dijera la ingeniera. Pero me llamaba la atención y me gustaba porque yo decía eso de que al abogado se le olvidan los numeritos y por eso estudié derecho. No. Entonces, y así nos lo mostraban en la experiencia de AFI, recuerdo que nos decían, Bea, es que las matemáticas también tienen sentido porque ayudan también a formar un pensamiento lógico. Y además pues porque son una base luego para las economías. ¿Y por qué es importante la economía? Hombre, es que usted sabe que como abogado, por ejemplo, como legislador, tiene que saber que sus decisiones tienen una repercusión inmediata en la economía. Y a la inversa, que la economía también va a tener mucho que ver en las decisiones legales, en las decisiones judiciales. Entonces me gustó mucho. Yo no quería alejarme del todo de los numeritos y no quería alejarme de la economía. Alguna vez incluso llegué hasta pensar en estudiar economía, pero no, lo mío era definitivamente el derecho. Tenía eso sí, Esteban, un miedo muy grande, debo confesarlo, y era que pues yo iba a ser la segunda cohorte, entonces no había egresados de derecho. ¿Lo entraste en el 99? Yo entré a la carrera en el 2000. La carrera empezó en el 99. Entonces nosotros no teníamos egresados como para decir, ah, tan chévere los egresados de derecho de AFID. Y me acuerdo que tuve esa conversación con mi papá y le dije que ese era como mi miedo, que me daba mucho miedo ser como el conejillo de indias. Y me dijo, EAFID no es una universidad que se va a poner a improvisar. Y yo, sí, tiene toda la razón. Nada, dele EAFID. Y ahí sigue, y esa es la página del diario en que yo decía, no doy la obra, que nos lleven a EAFID, a la experiencia de AFID, porque yo sé que quiero estudiar derecho, pero en EAFID. Bien, y Susana, si yo te preguntara cómo crees que ha cambiado la escuela de derecho y sobre todo el programa de derecho desde aquel momento en el que entraste por allá a principios de la década del 2000 a hoy, el año 2021, ¿qué me dirías? ¿Cómo ha cambiado la escuela y el programa en particular? Pues ha cambiado mucho y siquiera, porque yo creo que todo programa tiene que evolucionar. Un primer cambio es, obviamente la escuela es mucho más grande y tenemos muchos más estudiantes. Nosotros éramos muy poquitos y nos conocíamos todos. Ulanito que está en primero, Sutanita que está en segundo, entonces todos nos conocíamos. Ahora son casi mil estudiantes, entonces obviamente es una escuela que ha crecido muchísimo. En el momento en que yo ingresé, no había posgrados en derecho todavía, pues en ese momento tenemos ahora, les cuentas, pues varias especializaciones, dos maestrías, eso era algo pues que todavía no se estaba ofreciendo en su momento. Obviamente ahora veo muchas más posibilidades, por ejemplo, de internacionalización. En su momento quizás no teníamos tantos, tantos convenios con universidades en el exterior, tantas posibilidades, por ejemplo, de hacer la práctica en el exterior. Eso también, no había tantas posibilidades en ese momento de práctica porque éramos los primeros practicantes de la escuela de derecho, bueno, los segundos en mi caso. Entonces, de alguna manera nosotros estábamos abriendo camino. Me acuerdo una amiga, no es que yo quiero hacer la práctica en la OIT, pues no había todavía un convenio con la OIT, pero luego María de la Aida pudo hacer su práctica en la OIT. Entonces, tuvimos que abrir mucho camino en ese sentido, un camino que en este momento es amplísimo y con muchísimas alternativas para los estudiantes que están ahora. La carrera era anual, entonces nosotros, eso es un cambio grande, un significativo, nosotros veíamos materias anuales, los finales acumulativos que ahora los estudiantes se quejan, profe, el final es acumulativo, sí, ah, y a ustedes no les tocó cuando era acumulativo de un año. Entonces, claro, el cambio de la semestralización también me parece muy relevante. Y lo que hablaba ahora es de que no existieran los posgrados también no permitía lo que ahora conocemos en la universidad como el sistema metro. El sistema metro es la posibilidad de que los estudiantes de pregrado cursen en su línea de énfasis en los últimos semestres, en los últimos dos semestres, materias asociadas muchas veces a nuestros posgrados. Entonces, alguien que le gusta mucho el área de penal, pues voy a mi área porque es la que más conozco de cerca, entonces dice, yo quiero irme por el énfasis de penal esas materias las cursa como materias de posgrado y las ve con gente que está haciendo la maestría en este momento. Luego, esas materias se le reconocen, esos créditos se le reconocen si esa persona desea continuar sus estudios de posgrado en Eafit. Ya son créditos que cursó y que aprobó con todo lo que eso implica en ahorro de tiempo y en ahorro de dinero. Nosotros no teníamos esa posibilidad que ahora sí existe. Entonces, y pues el hecho de que no existían egresados, ya lo mencioné, que en su momento cuando yo ingresé pues no había todavía egresados, no teníamos esos referentes y ahora, tú sabes, pues tenemos unos grandiosos referentes como egresados. Entonces, sí, el cambio ha sido mucho y se me quedarán muchas cosas por fuera y tú me ayudarás a acordarme. Ahorita quiero que hablemos un poquito más de nuestros egresados. Pero antes de que lleguemos allí, yo siempre en los espacios que comparto sobre todo con los estudiantes de primeros semestres, tanto en el curso que dicto o en la inducción que hacemos a los estudiantes del pregrado, siempre les digo que a mí la decisión de estudiar Derecho, yo no estudié Derecho en Eafit, yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes, en Bogotá, aunque soy paisa, estudié en Bogotá, pero a mí esa decisión de estudiar Derecho definitivamente me cambió la vida y me cambió la vida pues por la forma en la cual me relaciono con el mundo, las cuestiones que decidí hacer. Yo creo que los profesores que fueron mis profesores en mi formación como abogado marcaron definitivamente lo que hoy soy también como profesor, pues como que viéndolos a ellos, a los referentes, que eran el lugar donde habían estudiado, donde habían hecho sus maestrías y sus doctorados, pues también me influenció enormemente en mi decisión de ser profesor y dedicarme a la academia y por eso me dedico a lo que me dedico. Entonces definitivamente esa decisión de estudiar Derecho en el lugar que estudié pues terminó cambiándome la vida. Susana, ¿te pasó lo mismo? ¿Algún profe marcó tu tu formación en la carrera? Contanos un poquito sobre eso. Sin duda. Ahora que me preguntabas qué ha cambiado yo diría eso es una de las cosas que no ha cambiado y que me gusta que no haya cambiado y es que pese a que nosotros ya somos una escuela mucho más grande con muchos más estudiantes, esa relación entre profesor y estudiante, una relación cercana se mantiene, de una educación más personalizada se mantiene y eso lo valoro muchísimo. Fueron muchos los profesores que me marcaron sin duda, entonces aquí yo no haría justicia si empiezo pues como a numerarlos porque son muchísimos y que además me inspiraron a igual hacer lo que soy hoy pero si me quiero referir como a uno en concreto además porque tiene una historia interesante detrás. yo me acuerdo cuando yo en el 2000 empecé a estudiar Derecho y en el 99 cuando yo decía a mí me gusta todo menos el Derecho Penal ahora soy profesora de Penal hice mi doctorado en Derecho Penal claro llegué a segundo año a ver Penal y empecé y el profesor Juan Alberto Sotomayor fue mi profesor de Penal y yo era como esto me está como gustando esta materia está como interesante pero no a mí me gusta todo menos el Derecho Penal y yo seguía y yo pero que es esto tan interesante y él le transmitía a uno esa pasión y eso se contagia o sea que es esto esto es muy fascinante es un mundo muy fascinante y yo me di cuenta de que me gustaba mucho el Derecho Penal y que me iba a dedicar a esto eso suena pues como por el resto de la vida pero cuando él nos ponía una lectura y yo llegaba a la casa hacía la lectura y yo seguía leyéndome otras cosas pero esto esto no es normal yo me hacía las lecturas muy juiciosas pero ya hacerme otras lecturas como que distintas eso me empezó a mostrar que me estaba gustando mucho más y al finalizar el curso de Penal él me dijo que quisiera que yo fuera su monitora era como el primer año que él daba Derecho Penal acá en la universidad en ese momento era profesor de cátedra pasaba a ser profesor de planta y dijo yo quiero que ahora que pasa a ser profesor de planta tú seas la monitora de mi materia eso también lo tengo en el diario para mí eso fue determinante porque Jessy es una persona que me está confiando eso el ser monitora y yo me sentía en mi salsa entonces dando las asesorías a los estudiantes esto es lo mío a mí esto me encanta y a partir de ahí pues empecé como todo ese proceso desde segundo año de Derecho todo ese proceso de formación en el área de Penal y él fue también pues como ese aliciente y me fue mostrando opciones luego de posgrado luego me ayudó para lo del doctorado en España ha sido supremamente inspirador y yo siempre decía qué bueno yo poder sembrar en mis estudiantes eso que tus profes sembraron en ti Esteban y lo que mis profes sembraron en mí pues porque no fue solo Juan Oberto fue como el más determinante para esta vocación pues en el área de Penal pero para la docencia fueron casi todos los demás podría decir yo entonces qué bueno yo como profe poder transmitir esa pasión que Juan Oberto nos transmitía en clase y esa pasión por el derecho por el derecho penal poder sembrar eso en mis estudiantes entonces es como la historia inspiradora Muy bien me encanta esa historia siempre que la escucho me emociona cada vez más Susana si yo te preguntara y aquí vamos entrando como un poco más en materia en relación ya con el programa propiamente dicho que caracteriza al programa de derecho en Eafid hay muchos programas de derecho en la ciudad la oferta es una oferta amplia pero cómo nos distinguimos en la escuela de derecho de Eafid en el pregrado en derecho de Eafid versus otras universidades que probablemente también tienen buenos programas de derecho pero cómo nos distinguimos por qué es distinto el abogado o la abogada Eafitense Bueno yo ya me he referido a algunos de esos diferenciales acá simplemente pues como volveré a ellos e incluiré otros que quizás a los que quizás no me he referido yo en principio diría nos caracteriza una muy sólida formación en las teorías generales del derecho que nos permitió luego asumir y movernos con mucha solvencia en cualquier área de derecho que nos queramos nosotros especializar o mover y una capacidad crítica de argumentación también muy muy sólida porque en la escuela de derecho hay un énfasis muy grande en eso en la interpretación en la argumentación en la capacidad de crítica entonces yo creo que el estudiante de derecho es un estudiante crítico el estudiante de derecho en Eafid que no se contenta con los contenidos por ejemplo que se le dan en una clase sino que va mucho más allá que cuestiona eso creo que caracteriza al estudiante en Eafid y obviamente motivado por el programa interrumpo un segundo para apuntar que en este proceso que estamos liderando en la decanatura y la nueva jefatura de departamento y el programa hemos tenido algunas reuniones con egresados de nuestro programa entre ellos líderes de la prestación de servicios legales acá en la ciudad de egresados nuestros que han creado sus propias firmas de abogados de hecho tenemos un evento con algunos de ellos este jueves a las 5 de la tarde están súper invitados es en uno de estos dos auditorios nos van a contar su historia creando firmas pero también nos hemos acercado a abogados que por ejemplo trabajan en el nacional que son magistrados de altas cortes o que trabajan en la cancillería en la procuraduría en otros en otros espacios del sector público nacional repito y ellos hacen mucho énfasis en eso cada vez que les preguntamos qué valoran de su formación en EAFID si nosotros hacemos y esto se los vamos a contar también un cambio en el currículo que no podríamos tocar que sería una de esas cuestiones que tenemos que mantener y fortalecer ellos hacen mucho énfasis en esto que nos dice Susana en ese espíritu crítico en esa sólida formación teórica en ese no tragar entero en eso de no aprenderse las cuestiones de memoria porque el conocimiento se puede jurídico se puede derogar o modificar pero a uno no le derogan sus habilidades de indagación de investigación de interpretación de escritura y de comunicación clara y al parecer eso es una cuestión que hemos hecho y hemos hecho bien durante muchos años como lo dice Susana y como lo dicen nuestros egresados hoy egresados que a su vez hoy emplean a otros egresados y egresadas afitenses porque ha sido parte del criterio para seleccionar a las personas con las que hemos venido conversando en estos últimos días seguir eso sí que pena que te interrumpí bueno y otro de esos intocables porque me gustó que lo manifestaras así yo creo que otro de esos intocables por ejemplo es la línea digamos de economía cierto derecho de economía con las matemáticas con microeconomía macroeconomía economía del sector público es una apuesta muy de afit muy de la impronta también de la universidad y creo que eso contribuye mucho a la formación de uno como abogado con independencia de que uno no se vaya a dedicar a un área que tenga mucho que ver con la economía es mi caso pues en el derecho penal pero eso me ha servido yo siento que en mi formación eso me sirvió también en mi formación incluso como ciudadana que me hablen de producto interno bruto tú y yo entienda y pueda entender las repercusiones de las decisiones lo que les decía ahora legislativas judiciales sobre la economía y a la inversa eso me parece que le abre a uno la mente muchísimo entonces sería como otro de los intocables que tú mencionas el semestre de práctica obligatorio porque entiendo que hay otras facultades por ejemplo que lo tienen pero optativo o que es un semestre en el que igual pueden ver materias o cursar materias acá no es exclusivo el semestre de práctica es obligatorio y yo creo que la experiencia que tiene la universidad en todos estos años más de 60 en prácticas en las carreras eso ha ayudado mucho para que por ejemplo desde el departamento de prácticas profesionales eso esté muy consolidado en EAFIT y que en este momento los estudiantes de derecho tengan amplísimo de oportunidades de práctica según los intereses que ellos vayan teniendo entonces para mí ese también sería un diferencial y un intocable y eso aquí que pena de nuevo interrumpo está en el ADN de esta universidad pues el saber aplicado el conocimiento aplicado para la solución de problemas concretos en el mundo de las organizaciones públicas privadas emergentes los nuevos emprendimientos los nuevos emprendedores sin duda eso está en el ADN de EAFIT conocimiento aplicado para resolver problemas concretos en ese mundo de las organizaciones y el semestre de práctica pues es una parte un componente esencial de ese ADN sin lugar a dudas y no sé si estarías de acuerdo conmigo creo que otro de esos como otra impronta sería la línea de énfasis para los estudiantes en los dos últimos semestres y la posibilidad que les comentaba ahora de hacer sistema metro con los posgrados eso también creo que es un diferencial bien y aquí entonces yo les debo contar que la escuela de derecho no es solamente el pregrado en derecho sino también en este momento sus dos maestrías la maestría en derecho con sus líneas de profundización en derecho internacional en derecho público en derecho empresarial en derecho de familia la maestría en derecho penal con sus modalidades de investigación y de profundización los posgrados las especializaciones en derecho privado que son derecho financiero y bursátil derecho societario responsabilidad civil y el resto de posgrados de la escuela que son la especialización en derecho público en derecho penal en derecho urbano se me quedó alguna por decir y entonces la ventaja de que nuestros estudiantes desde su formación como abogados o como abogadas puedan tomar materias de énfasis que luego les podemos reconocer si deciden hacer una especialización o una maestría vos hiciste entonces sistema metro Susi no porque yo soy más viejita entonces no existía lo del sistema metro pero pero recuerdo cuando me gradué si existía la especialización pero todavía no habíamos hecho eso del sistema metro cuando me gradué y esto para que lo sepan los que van a ingresar desde el primer semestre sepan que eso es bien relevante me gané una beca que ofrece la universidad como el mejor promedio pues como de los que se gradúan para poder hacer un postgrado en Edafit y vos hiciste la especialización no existía la maestría entonces hice la especialización en Derecho Penal lo digo para que los estudiantes que apenas están ingresando también tengan eso presente que desde el principio uno empieza a construir ese camino yo soñaba con hacer una especialización pues para también para mi papá era muy duro cinco hijos y ya darnos educación a los cinco y una universidad a los cinco pues yo sabía que el postgrado me lo me lo financiaría yo y al final con la beca entonces para que lo vayan también teniendo en mente y lo vayan visualizando y se anticipen a eso porque son cosas que uno empieza a trabajar desde ahora desde el primer semestre ¿te falta algún diferencial? yo creo que también de pronto las posibilidades como de internacionalización los convenios que pueden hacer nuestros estudiantes desde el quinto semestre tienen que haber ya aprobado el cuarto semestre los convenios que pueden hacer con universidades en el exterior para cursar un semestre en otra universidad o universidades también de aquí de Colombia con el convenio Sígueme entonces es esa posibilidad por ejemplo ahora tenemos estudiantes que están en Madrid tenemos dos estudiantes tenemos dos estudiantes en Girona en Salamanca hay un estudiante que quiere irse ahora para Alemania otro para Italia entonces hay muchas posibilidades esas materias que cursan allá dependiendo de su contenido se las podemos homologar bien sea por materias digamos del núcleo obligatorio si los contenidos son homologables o si no por materias del énfasis ¿cierto? entonces alguien dice no, si acá en Edafit no tenemos derecho migratorio por ejemplo y yo quiero hacer esa materia en la universidad estoy inventando en la universidad de Salamanca entonces nosotros esa materia de acuerdo con los créditos se la podríamos homologar esa junto con otra o esa por materias del énfasis es la posibilidad también a nosotros se llaman del énfasis no tenemos selectivas en derecho sino del énfasis y entonces es una posibilidad también de que el estudiante además de una internacionalización flexibilice un poco su currículo ¿cierto? de pronto alguna materia que nosotros no ofrezcamos acá en Edafit y a este estudiante le genere mucho interés pues que tenga la posibilidad de cursarla en otra universidad y nosotros de reconocerle eso acá entonces también lo destacaría no sé tú ¿qué más? No, esto está súper completo ¿qué más voy a agregar yo? Susi ya varios de las personas que se están conectando acá o viendo esta charla tomaron la decisión están en el intermedio del partido ¿qué? No, todavía tomaron la decisión de venir a estudiar Edafit entonces vos que fuiste una estudiante exitosa una egresada exitosa de nuestro programa y además ha sido profesora ya de varias generaciones de abogados y abogadas Edafitenses eso suena como que estoy muy bien no, no en absoluto ¿qué consejo les darías a estos estudiantes y a estas estudiantes de cómo ser un estudiante exitoso del pregrado en Derecho en Eafit? esto es consejo para los estudiantes y para los papás y se lo aprendí a mi papá desde muy chiquita uno tiene que estudiar algo que lo apasione que le guste entonces eso tiene que ser lo primero el primer factor para uno decidir estudiar una carrera es que eso a uno le apasione lo entusiasme ¿cierto? mi papá siempre nos habla de tres cosas como entusiasmo honestidad responsabilidad y entonces para mí eso es fundamental yo destacaría aquí como te decía ese entusiasmo embarcarse en una carrera en cualquier carrera pero además en Derecho es embarcarse en un proyecto de una magnitud considerable y con unas dificultades también considerables ¿cierto? es una carrera para la que hay que tener vocación eso sería lo primero entonces es un llamado reitero a los bachilleres al momento de seleccionar su carrera sea la que sea los que nos estén oyendo y a los papás que entiendan que sus hijos deben estudiar algo que les guste que les apasione no porque mi papá es abogado porque mi abuelito era abogado porque mi papá quiere que yo estudie Derecho porque no sabes que mis papás son abogados pero ellos en realidad no querían que yo estudiara Derecho sobre todo mi mamá porque mi mamá tenía hermanos médicos y entonces ella decía que los inteligentes en su casa estudiaban Medicina y no Derecho pero yo estudié Derecho incluso en contra de los deseos de mi mamá yo no me sabía esa historia siempre yo la la cuento pero esa no me la sabía no, no, no es que esa es la idea pues mi papá es médico tú sabes somos cinco hijos ninguno es médico que suele pasar que en las casas de médicos pues el hijo médico entonces hereda el consultorio del papá lo que sea y hay dos abogados y hay dos abogados mi papá jamás nos dijo estudien Medicina creo que además sabía que ahí no había mucho creo que muchos vemos sangre en mis hermanos no jamás nos dijo ay estudien Medicina qué rico que ustedes fueran no, nunca estudien algo que les guste mucho y sean los mejores también en eso entonces es un doble llamado ¿qué otra recomendación haría yo? para Derecho que les guste mucho leer esta es una carrera en la que van a editar mucho leer no sólo en la carrera sino después en el desempeño profesional tú lo sabes Esteban es una carrera de un volumen de lectura considerable y en general y asociado a la lectura pues que les guste también escribir ¿cierto? y lo que tiene que ver como con el lenguaje con la expresión nuestra herramienta fundamental como para el cirujano es el bisturí para el abogado es la palabra oral escrita entonces que eso les llame la atención hay habilidades que obviamente se van adquiriendo en el transcurso de la carrera entonces yo no les digo ay no que tienen que ser unos excelentes oradores pues esas cosas la práctica también ayuda pero que les guste leer sentencias libros de derecho o leer qué ay no vos qué les pones a tus estudiantes a leer en clase bueno de todo es decir les pongo sentencias les pongo textos de derecho y derecho penal pero también les digo lean otras cosas y de hecho en mi curso hay una lectura que en principio no tendría que ver nada con el derecho penal una novela y yo sugiero que hagan la lectura de esa novela porque hay que leer de todo el abogado por ahí nos decía algún profe que el abogado que solo sabe de derecho ni siquiera sabe de derecho esta es una carrera además con un ámbito de acción muy amplio y es bueno leer de todo y siempre será muy bueno leer buena literatura yo le digo mucho a mis estudiantes tú sabes que yo soy muy estricta con eso con la ortografía la redacción me gusta mucho y yo les digo si queremos escribir bien hay que leer y hay que leer mucho y le dan buena literatura cosas que les guste leer también yo no les voy a decir leanse las sentencias de la Corte Suprema de Justicia pues porque tampoco no todas es que sean un ejemplo de buena literatura de escritura clara para nada entonces es mejor leer buena literatura y cosas que a ustedes les llamen la atención pero sí que les guste yo creo que eso es muy importante y cuando uno lee mucho escribe mejor entonces esa sería otra recomendación no sé si me estoy extendiendo mucho en las recomendaciones cuando yo entré a la universidad me decían algo que me llamó la atención me decían ay no sea estudiante de cátedra y yo estudiante y sí el estudiante de cátedra es el que viene se sienta ahí tiene su clase se acaba la clase y se va para la casa creo que me tomé muy en serio eso porque mis papás casi que me decían ya estaban a poner allá cama porque yo me mantenía acá en la universidad eso es muy bueno aprovechen todo lo que da la universidad entonces la universidad no es solo venir recibir una clase y ya la universidad tiene un mundo de cosas culturales artísticas entonces yo estaba en el comité de derecho fui representante estudiantil estaba en el grupo de danza contemporánea eso también está en el diario cuando me tocó presentarme en la plazoleta del estudiante a bailar Britney Spears eso va a quedar grabado esas cosas también son buenas porque lo sacan también a uno del derecho y eso es importante también salir del derecho porque si no nos volvemos pues muy aburridos y creo que peores profesionales hay que ese contacto con gente que estudia otras carreras cuando uno es representante estudiantil entonces estás con el representante de ingeniería matemática o diseño de producto y con el de comunicación y el de ciencias políticas y eso enriquece muchísimo entonces que no sean estudiantes de cátedra que aprovechen todas las opciones que da la universidad para estar aquí para conocer otra gente para de pronto desarrollar otros intereses distintos al derecho y además les cuento que la reunión que estaba justo antes de venir a esta fue el anuncio de la rectora de nuestro retorno en el semestre de 2022 uno cien por ciento a la presencialidad en la universidad justamente ese el anuncio entonces ahora más que nunca es que tenemos que regresar apropiarnos nuevamente de este campus obviamente con todo el autocuidado con las vacunas cuidando nuestros esquemas de vacunación si estamos con una gripa pues nos quedaremos en casa ya los tiempos cambiaron pero hay una decisión institucional en el día de hoy que fue anunciada hace solamente minutos de un regreso ciento por ciento a la presencialidad entonces tenemos que aprovechar este es un semestre especial el del 2022 uno porque vamos a finalmente volver a habitar este campus que además es tan hermoso en toda su complejidad y en toda su completitud podríamos decir con nuestros nuevos y nuestras nuevas estudiantes y con toda su universalidad que es lo que hace la universidad estoy de acuerdo que más te hace falta te hace falta alguna otra recomendación o damos paso como de pronto a las preguntas que tengan acá en el auditorio o allá en sus casas yo creo que hemos pasado las preguntas y vamos ahí y si no hay preguntas mientras tanto vos me puedes también ah sí claro porque esto ha sido así como yo también tengo preguntas ¿tienen alguna pregunta por acá? ¿tienen alguna? ahorita listo si quieren los que están en casa también las pueden anotar en el chat o nos alzan la manito posible o nos alzan la mano y nos las y nos hacen las preguntas pero si quieres hacer una pregunta vos a mí adelante un comentario y una pregunta que ahora que decías del retorno a la presencialidad que nos alegra tanto los estudiantes yo doy penal 1 en el tercer semestre entonces es muy curioso porque los que venían pues a clase presencial le hacíamos como combinada unos acá y otros así en Teams así como estamos haciendo esta charla y entonces me decían profe es que nosotros empezamos la carrera virtual entonces porque yo llegué y le dije ay porfa anda el 27 anda el bloque 27 profe ¿cuál es el bloque 27? y yo el de la escuela de derecho es que entiende que nosotros es como somos primíparos y yo claro pues toda la razón ustedes para esos efectos son primíparos entonces explíquenle dónde quedaba el bloque 27 y esa pues yo creo que ahí es una gran ventaja de quienes van a ingresar ahora pues que van a poder disfrutar del campus desde el principio y van a ser primíparos cuando hay que ser primíparos sino ya pues en el tercer semestre yo tenía una pregunta para hacerte Esteban y toca mucho como también con lo que ha sido tu trayectoria mi trayectoria y es muchas veces en las entrevistas con algunos estudiantes de transferencia externa que hacen entrevista la mayoría me pregunta esto yo quisiera saber tú qué opinas es como es verdad que si uno estudia derecho entonces uno se tiene que quedar aquí en Colombia ejerciendo la carrera porque pues es que derecho es muy local qué buena es una buena pregunta yo también la he la he recibido yo hice mi en Colombia por ejemplo siempre cuento hice mi maestría y mi doctorado en los Estados Unidos muchos de mis compañeros de maestría y también los del doctorado esos éramos más poquitos pero todos éramos abogados y abogadas extranjeras y muchos de ellos se quedaron en Estados Unidos después de haber estudiado su programa ya de maestría en su mayoría eran o abogados de firma pues que querían trabajar en una firma de abogados y básicamente eran abogados que tenían el título de sus países así hicieron la maestría que en Estados Unidos se llama un LLM tomaron dentro de la maestría unos cursos que eran como unos cursos obligatorios que exige la barra del estado de Nueva York para presentarse al examen de la barra al bar examen en los Estados Unidos aprobaron ese examen y ya ese examen los califica para trabajar ante las cortes del estado de Nueva York entonces fueron muchos en un principio fue un poco difícil para ellos quedarse porque coincidió eso fue el año de la crisis de 2008 y la economía estaba muy mal pero unos años más tarde los que se quisieron quedar así lo hicieron tuve también luego compañeros del doctorado que consiguieron ya trabajo posiciones como profesores en Estados Unidos en Canadá en el Reino Unido pues los que se dedicaron a hacer una carrera académica y a lo largo pues de mi carrera académica he conocido una infinidad de abogados y de abogadas sobre todo en el mundo de las organizaciones internacionales de los derechos humanos que han desarrollado carreras globales en Estados Unidos México en organizaciones internacionales recién carrera diplomática etcétera entonces definitivamente no nuestra profesión cada vez se desenvuelve en un ámbito más global y mucho más en relación con estudiantes como los estudiantes de afitenses que llegan con un alto nivel pues de formación con buen dominio de idiomas el inglés es súper importante en este programa hay unos requisitos exigentes a lo largo de la carrera para el dominio pues del inglés pero el inglés no es la única no es la única lengua que lo habilita uno para trabajar no sé en el mundo de la diplomacia en Europa en Brasil en otros en otros países entonces sí a lo largo de mi carrera he conocido muchos abogados y abogadas que han hecho sus carreras en otras partes del mundo siendo abogados colombianos recién acabo de llegar de la Ciudad de México donde me invitó un amigo él es cubano y es profesor en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México pero ya es ciudadano mexicano porque vive allá hace varios años y él está casado con una compañera mía de la universidad que es una abogada y psicóloga colombiana que hizo su maestría y su doctorado en Estados Unidos y hoy es profesora en una universidad mexicana y tenemos otro par de compañeros que son profesores también en México entonces la respuesta es definitivamente no y esto es en los distintos ámbitos de la profesión tanto en el mundo de las organizaciones internacionales de los derechos humanos de la academia etcétera ahora bien si uno quiere ser un juez en Colombia pues probablemente si te vas a quedar en Colombia y está bien queremos también que nuestros egresados y nuestras egresadas contribuyan a la función pues de impartir y administrar justicia en nuestro país o sean fiscales si les gusta el derecho penal eso no es excluyente pero hay subprofesiones legales que se ejercen sin problema en otras partes del mundo lo que pasa es que uno tiene que complementar su formación normalmente con una maestría o haciendo un examen habilitante etcétera en otros países es mucho más difícil no sé si quisiera ser abogado en Alemania por ejemplo ahí sí que prácticamente toca volver a comenzar con la profesión aunque tenemos una egresada nuestra que trabaja como abogada en Alemania y Alina Elizabeth ah y Elizabeth son dos porque yo conozco a Alina entonces también para decir este mensaje esto es posible uno perfectamente puede hacer este dependiendo del país pues va a ser un camino de pronto más claro hay un poco pues para complementar yo estoy de acuerdo contigo y creo siempre digo esas fronteras están acá mi experiencia personal yo hice ese examen para homologar mi título en España o sea yo soy licenciada porque así se dice licenciada en Derecho también en España alguna vez se me propuso pues como quedarme allá en España a mí de todas maneras ya cuestiones muy personales pues me jalaban a estar aquí mi familia bueno entonces pues opté por regresar a Colombia pero una amiga que estaba haciendo el mismo doctorado que yo Natalia Torres regresaba nuestra se quedó se enamoró además se casó con un español y ahora es profesora bueno se doctoró allá es profesora en la Universidad de Vigo y además en una oficina de abogados un despacho de abogados como en cuestiones de derecho sobre todo derecho migratorio y de extranjería ya pues a partir también de su propia experiencia entonces mira nos formamos en lo mismo ella optó por quedarse allá en España pues yo opté por regresar pero pues creo que son experiencias que le pueden servir también mucho a quienes nos están oyendo como un referente también de las posibilidades que existen creo que tenemos unas preguntas en el chat entonces yo voy a empezar con la primera la universidad de la posibilidad de trabajar hablo con relación a la posibilidad de acomodar los horarios para ello y Camilo llega al caso en el que el horario de alguna materia se cruce con el horario laboral es posible tomar algunas materias en vez de semestre completo desde el primer semestre entonces yo voy a contestar una parte de la que yo creo que me sé y tú contestas tú me complemento seguro pues en principio y sobre todo como los estudiantes más jóvenes a los que les estamos dirigiendo esta charla este es un programa que exige una muy buena dedicación dedicación casi que de tiempo completo a estudiar a prepararse para las clases en un nivel de exigencia alto hay que leer antes de las clases hay que venir preparado a clases las clases en algunos de los cursos son difíciles o sea el proceso del aprendizaje no es una cuestión sencilla requiere disciplina requiere trabajo requiere esfuerzo individual a uno no se le dan igual de fácil todas las clases todos tuvimos como clases yo por ejemplo con la laboral tuve problemas en mi formación o sea como que me costó el derecho laboral pues lo digo así como de manera entre otras y el tributario y entonces esas que no se le dan a uno tan fácil uno tiene que estudiar más y poner pues un mayor esfuerzo y esta y la educación en esta universidad los programas de esta universidad que se ofrecen en esta universidad son programas presenciales hay otras ofertas de universidades a distancia virtuales etcétera pero este programa tal y como figura en todos los documentos en los registros en sus acreditaciones como un programa de alta calidad en todos esos documentos se dice que es un programa que se ofrece en la modalidad presencial y que requiere una dedicación de tiempo completo si está la opción de que uno no todos los semestres tenga que ver todas las materias y eso es por distintas razones podrían ser razones económicas razones familiares laborales de salud etcétera entonces si está la posibilidad de uno no tener que ver todas las materias que normalmente en un pensum como ideal o perfecto tendrían que verse entonces uno puede balancear también sus cargas atendiendo a sus situaciones personales y es frecuente ya sea el final de la formación de nuestros estudiantes ya en el último año de su formación que ya se encuentren trabajando porque por ejemplo estuvieron en el semestre de práctica y en las empresas quedaron o en las organizaciones quedaron tan contentos con su trabajo que les hicieron una oferta laboral a nosotros eso nos da mucha alegría preferiríamos que estuvieran también de tiempo completo en esos últimos años de su formación porque hay muchas cosas para cerrar la carrera el consultorio jurídico el trabajo de grado las materias de énfasis y además algo que no me canso de decirles y es que uno trabaja toda la vida esto nos pueden decir a ustedes sus papás que afán de salir a trabajar todavía desde la universidad si uno realmente todavía no tiene que hacerlo no tiene una necesidad no tiene que llevar la obligación del hogar etcétera pero entonces ahí básicamente pues el punto es que quienes hacen esto los estudiantes que lo hacen ahí si la recomendación que les hacemos es que ojalá no sea una dedicación de tiempo completo para que puedan culminar su formación como abogados y como abogadas porque la prioridad pues de quien está en la universidad y de nuestro interés también es graduarse es terminar con su formación cumplir con los requisitos entonces yo diría eso frente a esa pregunta yo qué más voy a decir no una cosa que me parece importante claro hay situaciones excepcionales y por necesidad pues la persona tiene que trabajar pero me gusta mucho la insistencia tuya uno se gradúa y va a trabajar toda la vida y sobre todo por una experiencia personal y es que yo me demoré un semestre más en graduarme por la monografía y yo me acuerdo que eso me angustiaba que porque yo no me iba a graduar en 2005-1 sino en 2005-2 ah no, no, no pero es que eso un mundo lloré llora y digo no importa qué es ese semestre en todos los años que llevo trabajando pero para mí eso era un mundo entonces también como darle la verdadera dimensión a eso y yo creo que lo expresaste pues muy bien y quería añadir a título ya como de anécdota bueno hay una pregunta que yo creo que podríamos partir en dos con qué universidad tenemos convenios y si tenemos convenios que permitan doble titulación esa la podríamos partir en dos el EMI es a la primera como de mencionar algunos sí yo aquí obviamente no los puedo mencionar todos pues porque no me los he de memoria pero MAFE que me está aquí ayudando les va a poner el link a el sitio de la ORI la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad y ahí están discriminados todos los los convenios que tiene derecho y en los les sale incluso el mapita entonces les salen los distintos países que yo recuerde así pues como de memoria en España tenemos con Salamanca esto convenios no doble titulación convenios pues para que la persona vaya un semestre por ejemplo a cursar allá tenemos con Salamanca tenemos con Girona tenemos con la universidad de Málaga tenemos con la universidad de Nebrija en Madrid en París tenemos con París bueno no estoy segura si con París 2 todavía y con Bordeaux en Alemania con otras que en este momento no recuerdo y sé que en Italia también hay alguna pero bueno para que la información sea muy específica y certera precisa ustedes tienen ahí el enlace para yo no a Alemania con a Augsburg tenemos con Argentina Australia bueno Brasil Chile es que no tengo mis gafas entonces uno con esta pero les ponemos el link pero Mafia ahí les pone el link para que ustedes además como dicen por ahí cacharreen y le den un vistacito y vayan viendo a donde les gustaría estudiar exacto doble titulación con el pregrado no tenemos eso es un importantísimo dejarlo claro si lo tenemos con la maestría en derecho penal tenemos un convenio con la universidad de Málaga con la universidad de Málaga pero doble titulación en el pregrado en este momento no tenemos porque además es difícil cierto una doble titulación en derecho es difícil sobre todo como por las particularidades de cada ordenamiento jurídico entonces es complejo lograr esa equivalencia para nosotros poder hacer una doble titulación con una universidad de calidad pero están las otras opciones de hacer el intercambio internacional y la otra opción que yo siempre le digo también a los estudiantes aprovechenla mucho y es cuando uno se gradúa de esta universidad la posibilidad de cursar también un posgrado en el exterior o un posgrado aquí que tenga una doble titulación como es el caso de la maestría entonces esas posibilidades pues siempre están abiertas pero convenio de doble titulación con el pregrado no existe nos preguntan si para graduarse se requiere trabajo de grado y preparatorios si el trabajo de grado lo que nosotros conocemos es como la monografía es un requisito de grado sin embargo está la opción de que aquellas personas que no quieran hacer trabajo de grado que no quieran hacer diciéndolo en términos para que sea como una tesis cierto obviamente no con un nivel de una tesis de posgrado pero pues sí es un trabajo de investigación relevante quienes no lo quieran hacer tienen la opción de la judicatura que es una especie como de práctica jurídica por decirlo así con determinadas organizaciones públicas o vigiladas por superintendencias que les dan la posibilidad algunas de esas remuneradas que son de un año otras no remuneradas que son de nueve meses entonces acreditada la judicatura la persona que no quiso hacer monografía y dice no definitivamente yo prefiero la judicatura acreditada esa judicatura el requisito ya queda satisfecho entonces la persona tiene la opción o de trabajo de grado o de juicio perfecto y preparatorios nosotros sí tenemos para los que no saben qué son los preparatorios los preparatorios son unos exámenes que se hacen usualmente al final de la carrera es una decisión es una decisión de las universidades si se tienen o no se tienen exámenes solían ser al final de la carrera pero ya incluso hay programas que no lo tienen solamente al final sino que lo tienen en distintos momentos de la formación y solían ser unos exámenes los muy tradicionales muy complejos porque evaluaban áreas del derecho completas como todo el derecho penal todo el derecho privado entonces eran unos exámenes muy difíciles nosotros tenemos una modalidad de examen preparatorio que son tres exámenes que deben presentar los estudiantes de derecho hoy en donde les damos un caso un caso usualmente basado en un en una historia de la vida real de la vida real no sé entonces piensen en el edificio Space y el litigio que surgió del edificio Space o recientemente uno que me tocó ser jurado el tema de la crisis de los migrantes con las personas que están por ejemplo pasando por el territorio nacional hacia los Estados Unidos o hacia el norte pues del continente y el caso pues tiene como propósito integrar distintas áreas del conocimiento jurídico y que los estudiantes elaboren una parte escrita dando cuenta de su capacidad de ver en un problema jurídico en una situación compleja distintas áreas del ejercicio del derecho y de la profesión y contestando algunas preguntas relacionadas con ese caso hay pocos espacios en la carrera y yo creo que ese es el gran objetivo la gran competencia de los exámenes preparatorios en donde uno puede integrar las distintas áreas del conocimiento y por ejemplo ofrecer respuestas del derecho constitucional desde el derecho internacional desde el derecho procesal frente a esa situación compleja entonces el examen tiene usualmente un componente escrito y un componente oral que es la defensa que hacen los estudiantes de ese examen aprovecho esta pregunta del trabajo de grado y de los preparatorios para contarles un proceso en el que estamos en la escuela en este momento y que quizás bueno algo verán los estudiantes de esta nueva pues que de esta nueva cohorte que entren en 2022 es que nosotros estamos en general en la universidad y en particular en la escuela haciendo una revisión de nuestro proyecto educativo del programa estamos haciendo una revisión de las promesas fundacionales con las que se creó este programa las apuestas que queremos seguir haciendo y definitivamente los desafíos que tiene que enfrentar un programa de derecho del siglo 21 del año 2021 entonces necesariamente habrán otros temas que tengan que y otros problemas otras preguntas que tengan que ingresar en nuestro plan de estudio y hoy no lo está por ejemplo los temas de derecho innovación tecnología sería absurdo que el programa nos esté preguntando por la crisis climática el medio ambiente etcétera entonces estamos en un proceso y eso hace parte de la conversación que hemos tenido con egresados con profesores del programa con nuestros estudiantes de revisión de nuestro plan de estudio que es en general esta revisión curricular que es no solamente una decisión institucional sino también gubernamental devolver todos nuestros programas a currículos por competencias nos está llevando a revisar profundamente nuestro plan de estudios y este tema de los preparatorios el de los trabajos de grado está en revisión también en ese proceso el año 2022 era un año crucial en ese proceso de la transformación curricular y una política que ha tenido la universidad de si uno cree que está mejorando el plan de estudios pues definitivamente esa opción tendrá que estar disponible la del nuevo plan para los estudiantes que estén cursando el programa entonces toda modificación curricular que sea para bien de los estudios del programa pues tendrán que tener la opción de poder cursarla dentro de ese nuevo plan de estudios entonces para contarles un poco también en que estamos y uno de los grandes retos que tenemos al frente de la escuela que es liderar ese cambio y esa transformación curricular pues estoy seguro que lo vamos a lograr con nuestros 30 profesores de planta la escuela de derecho tiene 30 profesores de tiempo completo con nuestros profesores de cátedra nuestros estudiantes y el equipo pues que acompaña esta transformación desde la vicerrectoría de aprendizaje exa y todo el equipo de la universidad yo creo que tenemos que ir cerrando un tipsito con lo de los preparatorios además porque me parece muy importante que la gente que va a empezar a cursar la carrera desde ya yo siempre les doy estos tipsitos para que se vayan proyectando y es que también hay una posibilidad de eximirse de los exámenes preparatorios con un promedio total acumulado de 4 con 25 para arriba o con un muy excelente desempeño en las pruebas saber pro que se mide de acuerdo con el corte de cada promoción pues que nacional que presente esas pruebas entonces también como para que lo vayan teniendo ahí presente que existe esa posibilidad Listo ¿Hay alguna pregunta acá en el auditorio? Todo está más o menos claro Está bien entonces voy a contestar estas últimas dos preguntas Camilo nos pregunta yo no tengo problema en demorarme 10 años en graduarme no tengo afán ya que soy ingeniero de sistemas y estoy ejerciendo la ingeniería ¿Tiene la universidad algún inconveniente con los alumnos más lentos en graduarse solo por curiosidad? La respuesta es fácil no, no hay ningún inconveniente y yo he tenido por ejemplo a Milton que es un estudiante que ya es arquitecto también fue tu estudiante es cierto yo he tenido arquitectos he tenido pilotos este semestre tengo un estudiante que era de octavo semestre de medicina además buenísimo Nicolás se llama tengo estudiantes tenemos egresados también que han decidido luego hacer otras carreras académicas Cristian que está comenzando ingeniería agronómica entonces pues la respuesta aquí corta es no no tenemos problema con esto tenemos problema en que queremos eso sí esto es el sentido de esta conversación queremos los mejores y las mejores estudiantes para el programa de derecho en Eafit queremos gente muy comprometida que realmente como nos decía Susana antes le apasione estudiar derecho que le guste la lectura la escritura que esté dispuesto a venir a un programa exigente riguroso pero definitivamente de alta calidad que esa pregunta me dio pie me acordé de una cosa y es la posibilidad brevemente la posibilidad de doble carrera en Eafit que también es una opción bien interesante entonces los estudiantes empezaron a estudiar derecho y les llama mucho la atención suele suceder ciencias políticas economía negocios internacionales administración que empiezan a hacer carreras también afines a ciertos intereses lo pueden hacer a partir de haber cursado al menos 30 créditos en su programa de origen por ejemplo 30 créditos en derecho y tener un promedio acumulado igual o superior a 3 con 4 ya pueden hacer la solicitud de doble carrera pues que no tienen ningún problema y empezar a cursar y entonces entre las carreras también hacemos reconocimientos entonces usted ve en economía la microeconomía la macroeconomía esa se le reconoce en derecho quien tenga de pronto esa inquietud sería bueno que desde el primer semestre se acerque a nosotros los jefes de carrera en este caso de derecho y de la otra carrera que de pronto le llama la atención para mostrarle por ejemplo las tablas de equivalencia y porque damos consejos nosotros vean mejor en administración le van a decir mejor haga la práctica en derecho porque aquí se la vamos a homologar no a la inversa entonces les van dando como tips y todos los van orientando y obviamente por eso me acordé en la pregunta obviamente son estudiantes que pues se suelen demorar más en terminar sus carreras pues obvio están viendo dos carreras al tiempo están cogiendo materias de una y pues eso no solo no tiene ningún problema sino que la universidad promueve esa doble carrera y esa interdisciplinaridad que nos parece muy valiosa para que también lo tengan presente y Francisco nos pregunta si el programa se inicia solo en enero o en enero y en mitad de año esa también es fácil el programa se ofrece en enero y en mitad de año ambas posibilidades entonces Susi yo no sé si tengas algo más que agregar o si terminamos acá no pues yo le quiero agradecer a Héctor a Sara que estaban aquí presentes y a todas las personas que se conectaron y que sacrificaron el partido de Colombia y a quienes luego ya nos van a ver en diferido las preguntas adicionales que tengan pues nos las pueden formular al correo mafe tú pones ahí al correo que les vamos a dejar ahí en el chat y pues serán muy bienvenidas muchas gracias a todos por venir hoy por sus preguntas por todas las preguntas nos preguntó ahí finalmente Camilo si habíamos pensado en ofrecer la especialización en derecho informático en realidad esa todavía no nos la hemos planteado hay que ser completamente francos decirles la universidad está experimentando un proceso de transición tecnológica entonces es bueno como apuntar también que esto es una nueva plataforma que tenemos en la U que se llama EPIC que reemplaza unos sistemas que han funcionado durante muchos años en la universidad entonces si tienen cualquier problema con la inscripción porque está siendo difícil la plataforma porque no es muy amigable etcétera sepan que estamos a su disposición desde el equipo de mercadeo ahí les estamos dejando nuestro el whatsapp el correo electrónico de María Fernanda de María Fernanda para que los apoye como en ese proceso porque sabemos que está siendo difícil pero no queremos que dejen de estudiar ustedes en AFID y de venir a este programa de derecho por esta cuestión los vamos a apoyar y vamos a resolver todas sus dudas entonces básicamente eso era lo que les teníamos para decir muchas gracias por conectarse por venir esta noche y por sus preguntas muchas muchas gracias mil gracias luego todos Gracias por ver el video